Agocha.info Vivimos en una sociedad en la cual no se deja ser a la persona como es, tanto en las instituciones, como en educación, en salud, y un poco lo que hemos dicho en el comunicado. Es importante que de verdad consigamos crear unas leyes y unas reglas para que estas personas, no solamente leyes, sino que la sociedad cambie en general, y crear esa realidad, que se vea, que se visibilice, que al final todas las personas que ahora mismo están sufriendo este tipo de discriminación están todo el rato, bueno, todo el tiempo esperando a que se les atienda, que de verdad se les dé los medicamentos que necesiten, las necesidades psicológicas que también necesitan, porque necesitan tener a una persona que les escuche y que les comprenda y entienda, y eso por parte de las instituciones, pues a veces sí que les está el toque de la atención porque de verdad hace falta, y bueno, en Navarra tenemos suerte porque tenemos la ley, está ahora naciendo la nueva Transvide, que es la nueva organización para las personas trans, etc., pero sí que en el resto de, bueno, tanto en el País Vasco como en el resto del Estado, pues falta mucho todavía por llegar, tanto la ley estatal, y bueno, y que cambie la sociedad, porque al final las leyes es un instrumento, tenemos el instrumento, pero de verdad hace falta que cambie la sociedad y hace falta luchar. Zure borroka, gure indarra, de la baldin bazeneki, Ekai ekaitzen eskerraldean, geratzen da hain ederki, Mi nere biot ta izenean, era mango zaitut beti, era mango zaitut beti. ¡Profesor de la Iglesia en el Madrid! Gracias por ver el video.